Con el propósito de generar información que permita la oportuna aplicación de protocolos de seguridad y atención ciudadana como el Plan DN-III, el Servicio Meteorológico de la Fuerza Aérea Mexicana, dependiente de la Defensa Nacional, monitorea las 24 horas del día, los 365 días del año, el comportamiento meteorológico en el país. La labor principal del Servicio Meteorológico es dar seguimiento a las condiciones del clima, para poder darle la oportunidad a los mandos de tomar decisiones adecuadas. Hacemos un seguimiento constante de las condiciones que nos permite ver la evolución de los fenómenos meteorológicos que pudieran generar mal tiempo y poder decirles a los mandos que deben de tomar decisiones con oportunidad qué es lo que va a suceder. Cuando hay un peligro inminente de que afecta el territorio nacional, entonces empiezan a hacer alertas cada tres horas, donde estamos diciendo qué dimensiones tiene el fenómeno, qué características, qué intensidad de vientos genera y el posible punto de impacto, para que los mandos de ese lugar vayan tomando las decisiones correctas y puedan ver la posibilidad de la aplicación del plan DN-13 inmediatamente que el fenómeno desaparezca. Trabajamos coordinadamente con la Secretaría de Marina, con el Servicio Meteorológico Nacional y con los servicios meteorológicos de los aeropuertos del país. Cuando el huracán, Manuel afectó el estado de Guerrero desde que 72 horas antes de que afectara el territorio nacional, los mandos ya estaban prevenidos de que se acercaba el fenómeno. Una vez que afectó, gracias a la oportuna flujo de información para los comandantes, la aplicación del plan DN-13 fue prácticamente inmediatamente después de que el fenómeno dejó de afectar. Aunque la actividad que realizamos no se ve, es de suma importancia porque, como lo comenté hace un momento, si nosotros no manejamos información exacta y le damos la difusión oportuna, los comandantes no tienen la oportunidad de tomar decisiones adecuadas. Los fenómenos que hemos visto a lo largo de la experiencia que afectan con mayor magnitud el país son los huracanes y eso nos obliga a estar atentos desde el 15 de mayo y hasta el 30 de noviembre, que es la temporada de huracanes, todos los años. Gracias por ver el video. Confíen en las actividades que realiza la Secretaría de Defensa Nacional, ya que siempre están encaminadas al bienestar de la población en general.